El 22 de julio de 2016, fue la fiesta del vigésimo quinto aniversario de Sonic, dicha fiesta trajo muchas sorpresas como, el peor directo de todos los tiempos. Como el anuncio de Sonic Mania, el cual regresaba a Sonic a la fórmula de los noventas, si quieres saber mi opinión sobre ese juego tengo un vídeo de él en el canal, uno pensaría que ese fue su mejor anuncio, pero, ya casi al final, justo cuando pensabas que todo iba a terminar, sale esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, empecemos con la historia. El malvado Dr. Eggman ha conquistado gran parte del mundo con la ayuda de un villano misterioso y poderoso llamado Infinite. Ahora deberás ayudar a Sonic a reclutar un ejército para rescatar el mundo de las garras del caos y la destrucción. Bien, la historia sobre el papel no suena tan mal, de hecho suena estupenda. El problema es, cuando empezamos a ver la historia en acción, el juego comienza con un Sonic haciendo bromas por Green Hill, y luego siendo vencido por Eggman y sus aliados, por 6 meses se da a Sonic por muerto, aquí es donde entras tú, como un novato que se une a la resistencia para salvar el mundo, solo para que, pocos segundos después se diga que Sonic sigue vivo y que Eggman lo está torturando. ¡Suscríbete al canal! Pero, ya llegaremos a eso. Sonic se pasa la mayor parte del juego haciendo bromas, uno pensaría que sería, no sé, un poco más serio. Los personajes secundarios, aunque parezca que hacen algo, no hacen nada, el novato, Sonic moderno y el clásico, están siempre en el centro de todo, cuando se supone que esto es una resistencia. Lo que me lleva a mi siguiente punto. El juego al intentar desesperadamente que tú te sientas el protagonista, pone en situaciones bastante importantes a tu avatar, como por ejemplo a pocos momentos de que se revela que Sonic está capturado, tú tienes que ir a salvarlo, esto debió ser manejado de otra manera, El objetivo de esto debería ser, que ayudes en las cosas importantes, ya que eres alguien nuevo y no tienes la experiencia, no que tú hagas las cosas importantes, mientras los demás no hacen nada. Usando el ejemplo anterior, el novato sería el que desactiva las alarmas, para así permitirle el paso a otros personajes más fuertes para salvar a Sonic, con esto la resistencia le empezaría a dar misiones cada vez más y más importantes. Luego están cosas como que, nuestro personaje pueda controlar sin razón alguna, un prototipo del Phantom Ruby, aunque pienso que eso se podría haber manejado mejor. Como que, tu avatar y Infinite, vienen de un lugar donde su población puede controlar el poder del Phantom Ruby, o no sé, algo así. Mírense que hay una razón por la cual está este Sonic Clásico aquí y tiene que ver con el Phantom Ruby y Sonic Mania, ya que estos juegos están conectados. Pero aún así, el Sonic Clásico, no parece tener ninguna importancia en la historia, se podría decir que sirve para levantarle los ánimos a Tails cuando piensa que el Sonic Moderno está muerto, pero una vez que se sabe que este está vivo, el Sonic Clásico ya no es tan necesario, básicamente las acciones que hace después de eso, las podría hacer cualquier personaje. Díganme una cosa ustedes al ver esto que es lo que se imaginan. Lo más obvio sería pensar que te enfrentas a estos villanos, ja, adivinen, solo te enfrentas a Zabok y Metal Sonic, tanto Shadow y Chaos, son vencidos de la forma más floja de la historia, y ni hablemos de Infinite que parece que no tiene historia. Sé que estos no son los verdaderos, pero se podría haber hecho, aunque sea, una pelea contra ellos, ya sea con cualquiera de los personajes. A ver este es un problema que viene desde Colors, recuerdan que en mis gameplays había niveles que se pasaban prácticamente en segundos y eran muy lineales, hasta parecía que solo estaban para rellenar la duración del juego, Bueno aquí pasa algo similar solo que con niveles más largos, a pesar de que aquí los niveles tienen una que otra ruta, para alguien que está empezando con la saga, los niveles son bastante lineales y hasta automáticos. Dirán, bueno esto solo pasa con el moderno, pero es que con Sonic Clásico es peor, no soy fan de la jugabilidad moderna clásica del Sonic Clásico, pero es que la jugabilidad clásica de Forces, se siente aún más rara que en Generations, ni en la versión de Generations de 3DS se siente tan rara. La jugabilidad de tu avatar, no es muy diferente de la moderna, es básicamente esa, pero sin el boost, y con los whips, que si, le dan un poco de variedad, pero eso lo pudieron hacer con el clásico o el moderno, y sería lo mismo. El soundtrack es bueno, vaya que no verás un soundtrack bueno en un juego de Sonic. Lo malo es que parecen fuera de lugar en el contexto de la historia, pondré el ejemplo más obvio, la tierra está a punto de ser destruida por un sol, tu avatar es el único que puede salvarlos a todos, tienes que llegar hasta arriba, entras al nivel y lo primero que escuchas es... A ver como dije las canciones están bien se agradece que sean cantadas y todo, pero a pesar de que la canción hable de lo que está pasando en ese momento, el feeling que da es muy positivo, para un momento que debe sentirse épico. Es más yo lo arreglo. ¿Lo ven? Bueno, Tails es un inútil en este juego, al principio de la historia, deja solo a su mejor amigo, mientras ve como lo derrotan, cuando Sonic está aparentemente muerto uno esperaría que... Oh, mi a**o, uno esperaría que ahora Tails, no dejaría que otro personaje fuese lastimado por su culpa, pero no, sigue exactamente igual. Se podría decir que es porque tiene miedo por presenciar la muerte de Sonic, pero es que luego de aparecer el erizo, sigue sin ser útil. Incluso el Tails de Sonic Adventure, casi al final de su historia, se da cuenta que no tiene que depender de Sonic, es el solo, el que se enfrenta a Eggman, y sin ayuda de nadie logra derrotarlo. Pero, ¿cuál es la causa, de que el mundo esté decepcionado con este juego? Bueno regresemos al principio, ¿cómo se presentó el juego? En el trailer como dije se mostraron unos robots, destruyendo la ciudad y con un Sonic bastante molesto, yendo junto a su versión clásica a destruirlos, de entrada, lo primero que se presentó, no se cumplió, solo se da un quick time event todo caca, uno pensaría que, sería algún jefe del juego con la jugabilidad moderna, o que se repetiría la jugabilidad clásica de Generations, o no sé, poner a las tres jugabilidades en la misma pelea para destruir a los robots, como lo hicieron con el jefe final, y tal como se mostró en un trailer meses después. Lo segundo es una historia seria, no estoy pidiendo que hagan a Sonic serio, eso no va con él, pero por lo menos, darle un poco de seriedad, ya que, Eggman dominó el mundo. Ya hablé sobre los villanos desperdiciados, y bueno, creo que queda muy claro, el verdadero problema es, que nos mintieron, nos prometieron una cosa, y nos dieron otra cosa completamente diferente, este juego, no es ni de cerca a lo que se nos presentó en ese evento y los meses posteriores, dirán, son cinemáticas hechas por computadora, no era el motor del juego, si es verdad, pero aunque sean cinemáticas, eso no quita que, lo que se nos prometió no se nos dio. El trailer de Super Mario Odyssey, nos presentó a un Mario en una ciudad, y eso se nos dio, es más, el trailer de Sonic Mania, nos decía que iba a traer niveles reciclados, como nuevos, así como una nueva habilidad, que unos niveles sean más que otros es otro tema, pero lo que se dijo se cumplió. Es muy triste pensar, que armé una PC muy cara para esto, que pase más de un año desde su estreno evitando spoilers del juego, jeje, prácticamente, si en un vídeo salía un gameplay del juego, aunque el tema no fuera de Sonic Forces, lo cerraba, así de emocionado estaba por este juego. Los que me vengan a decir que, evitaron los spoilers de Endgame, por una semana, déjenme decirles que son unos novatos. Es muy triste ver que el resultado final es muy inferior a lo que se nos prometió. Con esto quiero decir que el juego es malo, no, el juego es decente quitando todos estos temas, que son más que nada, algo que se nos prometió y que no se nos cumplió, el juego no es tan malo como algunos piensan, el hecho de que tú seas el protagonista de tu saga favorita es genial, claro, esto no es algo nuevo, el nivel de personalización a pesar de que es muy básico, es en realidad la vestimenta, la que le da personalidad a tu personaje, fue muy chistoso crear al Cholo Gamer y crear un tema musical junto a las personas que veían mi directo. ¿Te recomendaría comprarlo? Sí, pero solo si lo encuentras en una oferta muy buena, o espera a que su precio baje. Bueno amigos, esa es mi opinión sobre Sonic Forces, si tú tienes otra opinión diferente déjala saber en los comentarios, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y dejar su like para más, mis redes sociales están en la descripción, también no olviden pasarse por mi segundo canal donde doy mi opinión sobre diversos temas, películas, principalmente películas, recuerden compartir este vídeo ya que últimamente no estoy teniendo las visitas que normalmente tengo, así que, sería de mucha ayuda que lo compartieran, sin más que decir, Sonic 512 se despide. Bye. ¡Gracias!